La situación de contagios de COVID en el país preocupa, sin embargo, hay ciudades como Guayaquil, donde no hay relativamente un incremento mayor. A pesar de ser la segunda provincia en número de contagiados, los registros que el Ministerio de Salud ha dado en los reportes mensuales, mejor dicho, diarios que da, continúa Guayas como provincia con 22.934 y Guayaquil se ha quedado con 15.803. Sin embargo, hemos escuchado ya a la alcaldesa de Guayaquil que ha dicho que este medio punto de incremento o índice de contagios de 1.3 a 1.37 es lo que prevén no tenga mayor incidencia. Por ello, las medidas de restricción de consumo y venta de bebidas alcohólicas de jueves a domingo y además también la suspensión de eventos públicos a propósito de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Para hablar un poco más de esta situación en Guayaquil, está con nosotros el doctor Carlos Farhat, el ex vocero de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil. Doctor Farhat, buenos días. Gracias por acompañarnos hasta ahora en el telediario. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿qué le dicen sus mediciones que entiendo hacen día a día en los cercos epidemiológicos en aquellas parroquias donde podría haber alguna incidencia, como la Fabriz Cordero o la Tarki? Correcto. Entre las dos últimas semanas no ha habido variación. Una variación mínima que realmente no es significativa estadísticamente, con una incidencia de 1.36 por 10.000 a una incidencia de 1.3 por 10.000. No marca o no significa esto realmente o no podríamos afirmar realmente que esto sea una disminución franca o una tendencia ya a la baja, sino que más bien no se han producido casos nuevos. Nos mantenemos ligeramente estabilizados entre las dos últimas semanas y esperemos que en lo posterior, en los posteriores días y en las posteriores semanas, siga disminuyendo el número de casos. Para volver otra vez a las cifras que manejábamos hace aproximadamente tres semanas o cuatro semanas. Doctor, ¿y la ocupación de camas que tienen unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, Guayaquil? ¿Qué estadísticas manejan ustedes? Nosotros, nuestras estadísticas marcan que UCI, que es la que nos interesa, la ocupación de camas UCI, está aproximadamente en un 92% de ocupación cuando tomamos en cuenta todas las camas UCI disponibles en la ciudad, no solamente la de los hospitales del ministerio. Si tomamos solamente en cuenta el hospital del Guasmo, Montesinaí y hasta el hospital de Guayaquil, calcularíamos que solamente habría una ocupación del 83%, más o menos. Pero cuando ya hacemos parte de esta estadística, la ocupación de clínicas y hospitales privados, entonces nos damos cuenta que la ocupación de las camas UCI está más o menos en un 92%, perdón, ligeramente menor también en relación a lo de la semana anterior. Eso también nos dice que hay menos pacientes hospitalizados. Si lo combinamos con esa desaceleración, el número de casos nuevos, pues entonces tenemos dos noticias que hasta el momento son positivas. Lo que sí tenemos que hacer es esperar para ver si esta tendencia se confirma o si solamente fue algo eventual. Ahora, en medida de prevención, la alcaldesa y el Comité de Operaciones Especiales de Merkenza de Guayaquil ha tomado decisiones que podrían estar un poco drásticas, pero creo que no están por demás luego de la situación tan terrible que vivió Guayaquil en abril, que es esta de la limitación de venta y consumo de bebidas entre jueves y domingo, porque evidentemente el alcohol es uno de los factores para la aglomeración y estas fiendas clandestinas y además la suspensión de todo evento por las festividades de Navidad y Año Nuevo. Pero hay una particularidad, doctor, en Guayaquil siempre en esta época de diciembre el comercio informal, en las bahías sobre todo, se da mucha aglomeración, ya comienza el calor, la humedad, la gente se quita la mascarilla, es decir, hay situaciones sociales, culturales muy complicadas de poder controlar. ¿Qué recomendación adicional dan ustedes como un departamento de salud? Realmente es bien difícil, como usted bien lo explica y lo afirma en este momento. Sin embargo, el principal factor de riesgo que facilita la dispersión del virus y la producción de enfermos es las aglomeraciones humanas, personas que se reúnen sin guardar el distanciamiento físico y peor cuando no utilizan su mascarilla, que es algo que nosotros hemos vivido últimamente aquí en la ciudad de Guayaquil. Yo creo que esto también se repite no solo en Guayaquil, sino en todo el país. Pero aquí en Guayaquil, especialmente sectores como Bahía, que usted también menciona con mucho acierto, la entrada de la 8, ciertas zonas de la Feferes Cordero y el Guasmo, son zonas donde prácticamente nadie utiliza mascarilla, donde cierran las calles para hacer sus deportes, sobre todo los fines de semana, boli, indoor, y esto se acompaña o se acompañaba con el clásico consumo del alcohol, de la cerveza, y usted podía observar fácilmente que estaban vendiendo en la vía pública. Y donde bebe uno y toma uno, pues a poco tiempo van a estar más personas también tomando y consumiendo alcohol. Entonces, la idea de esta disposición es disminuir la aglomeración de estas personas también en la vía pública. Limitar el expendio para que las personas no consuman en la vía pública. Por lo menos los fines de semana, que es cuando se reúnen a hacer este tipo de juegos deportivos, asociaciones entre personas, etcétera. Por otro lado, ya los restaurantes, los salones de eventos, los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, al no poder expender alcohol, al no poder vender alcohol, pues entonces se limitará el número de personas que van a acudir hasta estos sectores, hasta estos sitios, perdón, y de esa manera se tratará o esperamos disminuya la reunión entre personas, que es un factor de riesgo bastante grande y que permite la transmisión del virus. Pero algo que quiero decir, aprovechar, es que las personas, puede haber control, pueden haber medidas de control, pueden haber estas disposiciones, pero si las personas no utilizan su mascarilla, si no se cuidan, si no practican sus normas de bioprotección, ninguna medida alcanza. No tenemos un policía por cada habitante en la ciudad de Guayaquil para hacer que todos cumplan. Aparte de estas medidas, entonces hay que hacer un llamado a la conciencia ciudadana para que, por favor, cumplan con estas medidas y de esa manera nos cuidamos todos y nos enfermaremos cada vez menos. Doctor, el centro de convenciones Bicentenario en el antiguo aeropuerto fue adaptado a inicio de la pandemia como un centro de asistencia intermedio para los casos no tan graves. Este tuvo su momento pico, pero ya hace muchas semanas, me atrevería a decir que siquiera un par de meses ya dejó de tener esa cantidad de pacientes. ¿Se puede retomar cómo está la situación de la infraestructura sanitaria y, sobre todo, los médicos que atendían en ella en aquella instalación? Porque creo que la mayoría son de ustedes, médicos municipales. Correcto. El centro de convenciones está ubicado en el antiguo aeropuerto de Guayaquil y se lo adaptó para recibir a 150, 170 personas que necesitaran la atención médica en caso de tener una afectación moderada de COVID-19, es decir, con grados de hipoxemia que permitan o para lo cual nuestros médicos estaban preparados para suministrar oxígeno y cierta medicación especial que los podía estabilizar. En vista de la disminución del número de casos que ha habido sustancialmente desde el mes de abril hasta la fecha, el centro de convenciones cerró. Eso no quiere decir que ante una eventual emergencia lo podamos reabrir y retomar. Todos los equipos están perfectamente guardados, están perfectamente mantenidos. Los médicos siguen laborando en nuestro plan municipal de tal manera que en menos de 24 horas ese centro de convenciones podría ser reabierto y estar plenamente operativo si la circunstancia lo amerite. Lo que sí tenemos ahora es nuestro hospital y ya también de algunos meses atrás, nuestro hospital bicentenario, la antigua maternidad enriqueceso mayor de Guayaquil, hoy hospital municipal llamado hospital bicentenario del municipio de Guayaquil. Es hospital, está operativo y está tratando pacientes COVID. Los médicos que estaban en el centro de convenciones están reforzando al personal del hospital bicentenario para tratar a este tipo de pacientes o al paciente que por cualquier necesidad tenga o necesite una asistencia hospitalaria en nuestra ciudad. Cuando el paciente es muy grave y no podemos atenderlo por la complejidad de nuestro hospital, entonces sí lo derivamos a un hospital mucho más complejo para que pueda atender este tipo de pacientes. Doctor, ¿cuántas pruebas PCR o pruebas de diagnóstico está haciendo Guayaquil en función de estos cercos epidemiológicos en aquellas parroquias donde podría haber un incremento precisamente por la aglomeración y por las costumbres de cada zona de la ciudad? Correcto, nosotros, bueno, las cifras PCR del ministerio no las conozco, ellos lo dijeron públicamente, creo que hacen 100 pruebas en promedio, 100 pruebas diarias más o menos. Nosotros hacemos las pruebas necesarias de PCR para confirmar los casos. Si nosotros descubrimos, por ejemplo, en la parte norte descubrimos 118 sospechosos, casos sospechosos de COVID y en la parte sur de Guayaquil, luego así ampliamente para poder permitir que esta explicación se entienda. Y en la parte sur encontramos más o menos 105 sospechosos, entonces nosotros hacemos, de acuerdo al número de sospechosos, más de 200, 230 pruebas que nos permitan confirmar máximo en 24, 48 horas la positividad y saber que estamos frente a un caso COVID plenamente confirmado. Doctor Carlos Farad, vocero de la Dirección Municipal de Salud del municipio de Guayaquil, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estoy presto para cualquier momento, cualquier duda. El vocero del Departamento Sanitario del municipio de Guayaquil a propósito de las medidas de prevención por eventos de los nuevos casos de COVID. Vamos a la pausa para regresar con la información final a propósito de esta noche que juega Ecuador con Bolivia.